Música Muchísimas gracias La verdad es que quiero contarles lo que de alguna forma no se muestra Yo también me río, eso es lo más lindo Es que me escucho y me da risa Bueno, yo no he votado por el don y no me echan la culpa Pero se están peleando, has visto Que ya es una pelea de gallitos y de gallinas Y que el uno pone el huevo y el otro no lo pone Y que aquí lo puse y no lo aparece Tampoco sé que he dicho, pero lo he dicho Eso es, hay que decirlo Yo quiero decirles fundamentalmente Que tres estadistas de este planeta han sido invitados ante Dios Entonces ha ido el Putin No, 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 no Bueno, sí el Putin es No sé qué clase de mamita habrá tenido este chico Pero yo no me meto a situaciones personales Y quiero decirte que ha estado el Putin, ha estado el George Bush y evidentemente representando a todos ustedes he estado yo. Entonces Dios nos ha dicho, quiero que lleven dos noticias a sus países. La primera noticia es de que Dios existe. Y la segunda mala noticia es que desde mañana todos los habitantes de sus países van a levantar las porquerías de las calles con sus manos. Entonces ha llegado el Putin a su pueblo y ha dicho, yo tengo dos malas noticias. La primera es de que Dios existe y la segunda mala es de que desde mañana con nuestras manos por portarnos mal levantamos las porquerías de las calles. Entonces ha llegado el George Bush a los Estados Unidos y ha dicho, yo tengo una buena y una mala. La buena es que Dios existe. Por eso ponemos en God and Trust, como dice nuestra moneda. Y la mala es de que desde mañana todos los habitantes levantamos con nuestras manos las porquerías de las calles. Yo he llegado a La Paz y les he dicho, bolivianos y bolivianas, yo tengo dos buenas noticias que darles. ¿Dos buenas? Bueno, me he avivado un poquito, eso no es ningún pecado. Yo he dicho, la primera es de que Dios existe y la segunda buena noticia es que por fin desde mañana comienza nuestro plan Obras con Empleos. Señor presidente, díganos, ¿y usted por fin ya definió por dónde iba a salir el gas boliviano? Bueno, yo tengo mi propia situación del gas y yo tengo mi propia salida de mi gas. Eso todo el mundo sabe, pero cualquier persona sabrá por dónde lo va a sacar su gas. Eso es cuestión de cada uno. Otros lo detendrán, otros lo sacarán. Pero yo voy a dejar que el pueblo decida por dónde va a sacar su gas. Eso está claro. Bueno, mire, la verdad, señor presidente, que usted no se quiere dar cuenta la difícil situación que vive el país. Bueno, hombre, no seas tan drástico. No seas, te dejas llevar por la situación. Y yo quiero decirte, si tú sales a la calle vas a ver de que todavía la gente le está dando de comer a las palomitas en las plazas. Lo grave sería que las palomitas le den de comer a la gente. Eso sería terrible. Y ahí empezaríamos un plan de emergencia para sacar su gas. Bueno, eso está claro. Clarísimo, clarísimo. Señor presidente, mire, tenemos una línea habilitada para que la gente llame y le haga preguntas a usted. No sé si quiere responder. Bueno, sí, es el teléfono que hemos puesto los de mi partido. Es el 0821 060. Eso es. Bueno, tenemos la primera pregunta, por favor. Adelante. Aló, aló. Adelante, adelante, por favor. Bueno, gracias. Bueno, señor presidente, yo solamente quiero decir, preguntarle cómo es cuando, de alguna forma, la mujer de uno se porta mal. Eso no más quiero preguntar. Muchísimas gracias. Bueno, querido Walter Guitera, si yo quiero decirte. Metele otro sopapo y ahí se arregla todo. Y ahí no te vamos a listar más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, la segunda pregunta. Adelante. Hola, hola, muy buenas noches a todo el país. Estamos directamente por Radio Fidero. Señor Sánchez de Lozada. Un ratito nada más quisiera. Un ratito, un ratito. Hablar con usted para preguntarle lo siguiente. ¿Será que necesitamos todavía más de sus chistecitos? ¿Qué cura más fregado es este? Yo quiero decirte, cura Pérez, hombre invisible, que siempre te he estado checando y siempre estás en mi vida y siempre lo vas a estar y lo voy a hacerlo y lo voy a hacerlo. No te acuerdas la vez que fui a confesarme y te dije, padre, dice que usted separa a las mujeres del mal camino. Y tú me dijiste sí. Yo te dije separarme dos para esta noche. Una para ti, otra para mí. ¿Te acuerdas? No se quiere acordar, no importa. Bueno, mire. Por favor, la próxima pregunta. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Este, yo quiero decirle y solamente quiero plantearle una cosa. ¿Cómo es que se paga el IVA? Antes que nada, yo quisiera preguntar quién me está hablando para poderlo contestarlo y poder hacerlo la consulta con los fundidos. No, este, yo quiero ser, este, así nomás, no, 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 no me quiero dar a conocer, este, incógnito quiero ser. Muchísimas gracias y cerveza para todos. Querido Johnny, yo quiero decirte que aunque el Johnny se vista de seda, Johnny se queda, eso está claro. Bueno, yo quiero decirte que lo primero que tú tienes que hacer para pagarlo el IVA es ir, nada más. Bueno, hay una pregunta más, la última. Sí, adelante, adelante, por favor. Hola, hola, ¿dónde ha llamado? Con el presidente. El señor presidente. Ay, 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 ay. Ay, el presidente. Señor presidente, yo quisiera decirle, no hay basurero por mi cuadra, no hay pan, no hay gas, no hay luz, no hay pedrado. Todos los ratos mi peso se está saliendo por la calle porque no tengo seguridad. No hay focos por donde estamos caminando. Bueno, el otro día, mi gallina, le han violado mi gato, todos los ratos detrás de los ratos, los ratos ya se lo van a comer, no tengo para pagar, no tengo para pagar, ni para la casa. Bueno, sí, hace mucho que no oía funcionar una licuadora. Lo único que lo he entendido es de que han violado a su gato. Le vamos a mandar un gato hidráulico para que no lo violen más. Yo justamente quiero aprovechar justamente lo que dice la señora para decirles a todos ustedes bolivianos, yo sé que hay una inquietud por estas cuestiones que están sucediendo, pero yo quiero decirles, si no les gusta este país, váyanse a otro. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.